Siguiente artista de Vitoria de la noche. Ella es la pregolea oficial de la tuyo, Narsa Lamarca. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a ver Nascas! ¡Ven a amarse en libertad y en respeto! ¡En coñeteo también! Oí que nada vuela Atravesando la pulsión Me siento lejos de ti Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes No es nada Mis pensamientos Estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy Navidad Mírame ¡Vuelvan tus miradas a encender Las mías Tú no te preocupes No te preocupes ¡Vuelvan tu me Vuelvan tus miradas a encender las mías Ámame y vuelvo repite ya salto de ser que te quiero Sus miradas y volverá de nuevo ese silencio que duele Y tras la noche vendrá un nuevo amanecer Se perderá esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde volverá Bésame Que sabes que no olvidaría hoy La verdad Vuelvan tus miradas a encender La vida Ámame No, no, repite y me hasta enloquecer Que te quiero Arriba, contigo Bésame Sabes que no olvidaría hoy y vosotros andame andame y vuelo a mis miradas a encender y hazme y llame andame y vuelo y repítete hasta enloquecer que te quiero y hazme y hazme y hazme y hazme feliz orgullo y hazme y hazme y hazme Llevo, repite mi hasta que te sé Los quiero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amaros todos! ¡Sed felices! ¡Feliz Algulla 2016! ¡Arriba Marcanes! ¡Arriba las vianas! ¡Un aplauso! ¡Amaros todos! ¡Amaros todos! ¡Amaros todos! ¡Amaros todos! ¡Amaros todos!